Allá va la raza, Agatón López, para la señora Romana, y estamos en vivo desde Galvinas Guerrero. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y suéltame, Ruth Bader! ¡You listo, eh! Y en el canal de José Luis 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 colorero, primo, y arriba las mujeres, sorderas, las manos arriba, 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 y donde están las mujeres chingonas, a ver mujeres chingonas, esas que dejaron a su viejo en su casa, donde andan, o sea las lóxicas, ándale buen señor bailando, sale compadre, y empezamos cien por ciento, cien por ciento correctamente, y aquí le presentamos el Zoom, el Zoom contra colorero. ¡Y así se baila, ven a subir al guerrero! ¡A ver el frijolito! ¡Fuera, ven! ¡Fuera, ven! ¡Fuera, ven! ¡Fuera , ven! ¡Fuera, ven! ¡Fuera, ven! ¡Compadre! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!